Mediante una presentación telemática, Isabel Santos describió los últimos comicios regionales en Venezuela como un proceso con luces y sombras. Por un lado, el informe final destacó las auditorías en distintas etapas y ampliación del registro electoral, pero también advirtió sobre deficiencias estructurales. El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. Para la Asociación Civil Súmate, que promueve la participación ciudadana, la observación internacional es clave para garantizar la transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, destaca que lo importante es que se adopten las recomendaciones. Cuando hablamos de un CNE más equilibrado, como muchos los hablan, es que no tiene por qué existir un CNE más equilibrado. Tiene que haber un CNE independiente, que es distinto y así lo señala nuestra Constitución. La misión de la Unión Europea exhortó a la separación de poderes, aplicación de sanciones si se cometen infracciones, especialmente en el uso de recursos públicos, garantías de información a los electores, así como coberturas equilibradas en medios estatales. La reanudición del proceso de negociación iniciado en México será un paso muy importante en este camino. Los expertos electorales son escépticos respecto a la adopción de estas recomendaciones, pues hace casi tres meses el régimen calificó de espías a los miembros de la misión, tras la presentación de su informe preliminar. La misión de observación electoral de la Unión Europea tenía 15 años sin venir a Venezuela. El próximo proceso establecido en la Constitución es precisamente la elección presidencial en el año 2024. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Frey.